Muchas gracias Presidenta, con el gusto de estar aquí con ustedes y efectivamente por los señalamientos que hizo un diputado cuando estuvo aquí haciendo uso de la voz y referirse concretamente al caso de Guanajuato, señalando la problemática de inseguridad, pues nada más recordarle a este diputado que la problemática de inseguridad no es exclusiva de Guanajuato, que la problemática de seguridad hoy prácticamente la tenemos en todo el país y es producto de las malas decisiones precisamente llevadas a cabo por esta administración, esta administración que centralizó recursos, que le quitó recursos para el Fortasec a las policías estatales y municipales, esta administración que hoy digan lo que digan y aunque todos los días quieran manipular las cifras, hoy llega a más de 160 mil víctimas de homicidios dolosos, esta administración que hoy suma más de 40 mil desaparecidos, y aunque vengan a señalar a los estados de la oposición, déjenme decirles si tienen poquita vergüenza, poquita pena, poquita dignidad, que si midieran cada uno de estos de los estados de la república con los estándares que recomienda la ONU, es decir, por cada 100 mil habitantes, el primer lugar lo tendría Colima, el segundo Zacatecas, el tercero Michoacán, ¿sí? Y quien gobierna esos estados, esos estados los gobiernan ustedes. Y si quieren hablar de tráfico de influencias, tengan poquita vergüenza porque hoy en este gobierno, nueve de cada diez contratos se dan de manera discrecional y eso es pura y vil corrupción. Muchas gracias.